no podía ser otra persona nada muchas gracias y lo sabes no sé si lo agradezco mucho lo deseaba mucho me hubiera encantado que no pensara en otros y claro bien ahí como fue que llevo la propuesta y hace mucho tiempo que está este peter pan volando cerca mío a través de trabajar con ariel del mastro siempre hablábamos de la posibilidad de hacer este proyecto juntos me da mucha alegría que finalmente me haya llamado a mí en la tercera obra entonces el trabajo tan intenso que parecen años muchísimas muchísimas así que despertar y tango feroz así que muy 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 feliz qué significa peter pan para vos como actor en este teatro y en esta obra al obroto hay un personaje muy muy hermoso de hacer muy lindo muy agradecido para un actor y el proyecto en sí es muy muy mágico muy enorme muy raro estar en un proyecto así hoy por hoy acá somos unos presidos y agradecidos con un elenco tan maravilloso del que me muero de orgullo y de amor así que nada muy muy lindo como es que se haga este proyecto acá en argentina vos que sos un chico un tipo que viajó que conoce la comedia musical de esta nueva generación como nadie y estás haciéndolo ahora en tu propio país bueno siempre tuve la suerte de hacer espectáculos que me dieran mucho orgullo y que están a un nivel digo no nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún lado del mundo la diferencia que tiene este es que tiene una inversión muy grande económica y artística muy grande el equipo creativo y técnico que tenemos es el mejor así que eso es es una combinación que no siempre sucede y eso es lo que le da esta espectacularidad y está este ángel que tiene este proyecto están muy incentivados por parte de la producción no es maravilloso o sea digo uno de nuestros productores tiene tres nominaciones al toni en broadway ariel dirigiendo la gira internacional de violeta en estadios y teniendo nominaciones a premios internacionales medio todos todos cada uno en lo suyo es el mejor y bueno acá estamos estudia acá en lugares hermosos y en muchos lugares también que podría seguir estudiando acá pero tenía muchas ganas de vivir en new york y me parecía que estudiando era un buen momento bueno éxito